¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, ¿a dónde vamos chicos? A comprar mascarillas. A comprar una mascarilla. ¿Una mascarilla para qué? Para la cara. Bueno, me han dicho que tienen la cara muy seca y que se quieren comprar una mascarilla como las que yo me pongo. Pues, a ellos vamos. Pues nada, a ellos vamos. Vamos a ver si encontramos algún tipo de mascarilla para las pieles de estos niños. Que de tanta piscina y de tanta playa... Pues, ¿qué ha pasado con tanta piscina y de tanta playa? Que se le han puesto la cara así. ¿Cómo? Grasa. Grasa. Bueno, ya se han ido ellos a por la mascarilla. No me han esperado ni siquiera a coger algunas cuantas cosas que me venían antes. Ya estáis en las mascarillas, no me lo creo. A ver. No, esa no, esa no. Pero eso no son mascarillas de niños. Son de mayores. No. Madre mía. Bueno, intentaremos coger las más delicadas posibles, ¿no? Mira, mira, mira. A ver, ¿qué tal? Se quita, se pone... Pero eso duele después al quitarlo, ¿eh? No. ¿No? Bueno, pues... Pues nada. A ver qué tal nos van las mascarillas. ¿Cuántas horas tienes que ser? Sí, diez. Pues creo que cinco minutillos. No, diez. ¿Diez horas? Sí. Bueno, lo que tú digas. Bueno, pues nada. De aquí a casa las mascarillas. One hour later. Bueno, ya estamos en casa con las mascarillas. A ver, dejármelas, chicos. Las mascarillas. Bueno, han cogido las mascarillas que les han dado la gana. Lo mismo no es ni para ellas ni para nada, pero bueno. Son de sandía y de rosas. ¿Estáis preparados? ¡Sí, sí! Pues nada, les voy a hacer su sesión de mascarillas. A ver, bueno, chicos, ¿estáis preparados? Sí, sí. A ver, esta es la de Paola, que es de agua de rosas. Me había sabido que un poco. Que es mascarilla facial con agua. Y la de Fra es con sandía y agua glacial. Bueno, no sé lo que va a salir de aquí, pero... ¡Mira! A ver, a ver, a ver. ¡Qué bien huele! Espera, espera. Bueno, venga. Poner, os vais a poner aquí. Venga, ahí. Y yo primero se la voy a poner a uno y después a otro. Venga, tumbaron. Vamos a tener que tumbar. Así. Primero se la voy a poner a Fran. No, no sé cómo se la voy a poner. ¿Y esto cómo se pone? No sé. No se abre, se coloca. Ah, vale, vale, vale. ¡Guaya! ¡Guaya! Bueno, mira. ¡Es una máscara! Sí, sí, sí. A ver, a ver, quieto, ¿vale? No te puedes reír. ¿No la aguantas? ¡Guaya! ¡No! ¿La aguantas o no? Ahí. Y ahora la de Paola. ¡A ver cómo va! ¡A ver cómo va! ¡Quieto, quieto, frá! ¡Flores! ¡Guau! ¡La de Paola huele como a flores! ¡Guau! ¡Es como la mía! Bueno, a ver, venga, tú, fáte, corre. Está mojada. Está como muy espapadita. Y muy mojadita. Sí. Y ahora... Lo que vamos a hacer es... A ver. Ahí queda. Se está poniendo. ¡Guau! ¡Guau! Ahí. Bueno, ahora tenéis que estar quietos. Ahí yo vamos a hacer villetas. Bueno, huele. Geniales. Por lo menos por el olor. Os la recomiendo porque... Genial, genial, genial. Bueno, chicos, ahora os voy a dejar aquí... Unos... Uy, traje los pelos. Unos... Vamos a ver cuántos tiempos pone. ¡Diez minutos! Pues venga, relajaros diez minutitos. Los he hecho una mamá. Laaluca ya está fea. Aquí huele. Ya no son ellas. Chicos, ¿qué tal vais? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, está todo perfecto. Vale, pues voy a hacer unas cosas que tengo que hacer y ya las vuelvo, ¿vale? No os mováis. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Nada. Paola, ¿se te ha movido un poco, no? Sí. ¿Pero por qué te has puesto de pie? Sí. ¿Qué? ¿Se te ha movido un poco, no? Sí. ¿Por qué está bien? ¿No se ha movido de ahí en todo el tiempo? ¿O estáis moviendo? No. Mascarilla. ¿Para vas a quitar la mascarilla? Sí. A ver, un Paola. Cuando se... Cuando lo he dicho, cuando... ¡Bua! A ver, a ver, ¿qué tal es con las mascarillas? O sea, ¿no? Bueno, ¿y si me la ponen ustedes ahora a mí? ¡No! Paola, ¿me la quieres poner a mí? No. ¿Eh? ¿Hay otra? No, no hay más. A ver. A ver. Ahora, ¿me la quieres poner a mí? ¡Ahhh! A ver, a ver. ¡Sí! Venga, a ver. ¡Espera! ¡Yo te la pongo! ¡Yo te la pongo! Vale, sí, sí, espérate que la vamos a... A meter aquí. A ver si sacamos algo de líquido. Y me la tienes que poner perfecta, ¿eh? Sí. No es cosa dura, ¿vale? A ver. Esto... Es... Esto para abajo. Vale, o sea, me la tienes que poner así. ¿Ran, dónde vas? A ver, me voy a tumbar, ¿no? Como si yo fuera... Sí, claro. Túmate, túmate. A ver. No, mami, las mascarillas no me las he puesto bien yo. Venga. Yo no me he puesto bien las mascarillas. ¿Por qué? Porque la tenía puesta bien. Venga. Venga. Y por... Bueno, yo no sé, chicos, pero esto está siendo un poco desastre. Voy a... No sé si esto tendrá su efecto o no, pero aquí, venga. De unas caras a otras, madre mía. ¡Parece colada! ¡O eso se caó! ¡No! ¡Está tranquilo. Es que Fran es súper, súper, súper presumido. Esto no sirve para... ¡Solo con las caras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. A ver, ¿me dejan el papel? Paola, ¿cuál puede ser el de las mascarillas? A ver, porque hay algo que no... O sea, que al final, esto es lo que hay que retirar, señores. Esto no se queda pegado. Entonces, lo que hay que retirar es esto. A Fran se lo vamos a retirar. ¿Verdad? Lo que hay que retirar es esta red. Esa red hay que retirarla. Esa red hay que retirarla. Venga, túmbate. ¿Y ya? Y entonces, claro, tú no tienes bien puesto al final. ¡Ay, la tenía mal soy yo! ¡Madre mía! Esa es la que me he quedado sin respecto de mascarilla. ¡Ja, ja, ja, ja! A lo que no se lo han llevado ellos. Y después, pues, se masajea. Ajá. Mejora la elasticidad y la firmeza de la piel, reforzando la barrera natural de hidratación. Toma ya. Pegazo de mascarilla se están echando los niños. Y yo aquí mirando. Ajá. Que encima, para una parte que me he ido a poner, me he confundido y se la ha puesto Paola y yo me he puesto la que no tenía nada que hacer. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bien. ¿Bien? Venga, pues quedaros ahí. Que yo, algo que me ha caído, creo que algo de brillo tengo. Adiós. 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 Ahora la voy a poner a mi muñequera. Pues yo en el sofá. Bueno, yo la voy a poner en el sofá Chicos, ¿habéis terminado? Sí, yo no Sí Bueno, chicos, voy a retirar la mascarilla, ¿vale? A ver qué nos ha pasado A ver qué tal ¿Qué? Voy a ir a por agua Bueno, ¿qué? ¿Qué tengo que ir a beber? ¡Ahora! ¡Lo que te ha salido! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No falta de verano! ¡Fran! ¡Ave tu cara! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía!